¡Aplausos! En primera posición es tercero, Juan Carlos Enchevesde, Dolorza Club Fútbol. Así pues en primera posición, Mariano Sánchez, de la educación atlética, ahora Alcalá. Que va a ser sobrepasado por Pastor Caballero de Atlantis Trompase. Es Fernando González, Adas Proctor. El que va a ser en primera posición, atención a la llegada para la segunda posición. Y va a ser el atleta ejecutado de Dolorza Club Fútbol, Juan Carlos Enchevesde, que se ha colocado en la segunda plaza. Vencedor pues, Fernando González, Adas Proctor.